Si aprendes los pasos básicos que voy a darte en este vídeo, tu vida va a cambiar completamente, garantizado. Estos son los pasos que hay que dar para utilizar de manera correcta la ley de atracción. Son los pasos que explicó Connie Méndez, que modifican toda tu vida cuando los utilizas. Cuando uno no aplica los pasos de manera correcta y los invierte o saltea alguno, nada llega, porque para que funcione la ley de atracción se requiere realizar estos pasos de manera práctica, de manera seguida. Es un paso a paso, es una fórmula que te permite atraer lo que buscas. Ahora, cuando vos partís desde otro punto, es mucho más difícil, es mucho más difícil porque el cerebro funciona de una determinada manera. Generalmente, pensamos que para que funcione la ley de atracción, nosotros tenemos que ser metafísicos, muy espirituales, muy dignos, muy esto, muy aquello. Y en realidad, para que funcione la ley de atracción, es algo completamente opuesto. No funciona desde la carencia, no funciona desde la negatividad, no funciona desde la escasez. La ley de atracción funciona completamente distinto. El primer paso básico para que funcione es tener una imagen mental clara de lo que querés. Una imagen mental específica, totalmente clara, concreta. Hay mucha gente que no sabe lo que quiere, realmente. Dice, le preguntás qué querés y no te saben responder. O te dicen algo muy vago. Sí, quiero más dinero, quiero una relación o quiero viajar. No saben el enorme poder que tiene definir de manera clara las metas. Si querés dinero, ¿cuánto querés? Si querés una relación, ¿cómo querés que sea? Si querés mejorar tu vida, ¿cómo lo vas a hacer? Si querés viajar, ¿a dónde vas a viajar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿A dónde la querés dirigir? La gente suele subestimar la importancia de esto, subestima lo importante que es la imagen mental clarísima. Porque cuando uno proyecta esa imagen mental en su cerebro, tiene que estar clara, como la pantalla de un cine. Cuando uno va a un cine, la imagen es clarísima, es nítida, es colorida, es total. De la misma manera, tiene que ser la imagen mental de tu deseo, igual. Después, el siguiente paso, una vez que tenés la imagen mental clara, es visualizarlo. Por lo menos, 10 minutos al día, mínimo. A la mañana o a la noche. Porque son esos dos momentos en los que la mente subconsciente está sugestiva. Son esos dos momentos en los que la mente subconsciente se acalla y puede penetrar de manera correcta la información. Recuerda que esto ya lo determinó hasta la ciencia. La visualización crea, la visualización manifiesta. Todo lo que visualizamos, tarde o temprano, se ve en el mundo externo. Incluso, la ciencia ha colocado escáneres cerebrales en la cabeza de los participantes y ha visto que cuando uno visualiza, se activan las mismas conexiones neuronales que cuando uno está realizando la misma actividad. Quiere decir que visualizando, se puede lograr tus deseos. Incluso, se hizo un estudio en el cual se colocaron escáneres cerebrales y se vio que las personas que tocaban el piano mentalmente activaban exactamente los mismos circuitos que las personas que estaban tocando el piano real. Incluso, en otro estudio, se determinó que las personas que habían ejercitado el bíceps visualizando durante un mes, cinco días a la semana, su bíceps había crecido un 23%, mientras que las personas que lo habían hecho de manera real, había crecido un 30%. Sí, por supuesto, hacerlo de manera real es más importante, es más efectivo, es más capaz. Pero era de esa manera, justamente, visualizando, como se aumentó un 23%. Solamente cerrando los ojos y viendo a uno mismo en primera persona ejercitarlo. Porque la visualización siempre tiene que ser en primera persona. Siempre. Cuando uno visualiza, no sirve verse de manera externa, verse lejos, logrando la meta. La visualización tiene que verse uno mismo, lográndolo, ya está hecho, ya lo logré. Hay que poder disfrutarlo, hay que poder vivirlo, como si ya estuviera. Esto es como lo decía Jesús. Jesús, Él en la Biblia decía, todo lo que pidas, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa, cree que ya está hecho, actúa como si tu deseo ya estuviera concedido. Es lo mismo que han dicho muchos avatars en la historia. Buda decía también, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Entonces, ¿qué vas a querer? Pensar en tu deseo. Platón hablaba de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo físico. Todos en el pasado han hablado de esto. Neville Goddard, Napoleon Hill, Emmet Fox, Connie Méndez, Louis Hai. Todos han explicado cómo funciona la ley de atracción. Funciona con estos pasos básicos. El segundo paso dijimos que es la visualización. El tercer paso son las afirmaciones positivas. Luego de visualizar, siempre es importante decretar. Decretar con afirmaciones positivas. Connie Méndez explicó de manera correcta cómo debían ser. Cómo hay que hacerlos para que funcionen. Porque muchas veces pensamos que decimos, soy rico, soy rico, soy rico y listo. Funciona y somos ricos. Y después vamos a dar nuestra cuenta bancaria y no tenemos dinero. Entonces decimos como, hey, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Y es justamente por eso. Porque con las afirmaciones hay que cumplir una determinada serie de pautas básicas. Las afirmaciones siempre tienen que ser en positivo. Para empezar, siempre. Cuando uno hace afirmaciones, no tiene que decir, yo no soy fumador, yo no estoy enfermo. Porque el cerebro no va a extinguir el no. No, por el contrario, hay que decir, yo soy saludable, yo tengo salud, yo tengo energía, yo tengo vitalidad. Evitar siempre en negativo. Siempre. Es fundamental. Uno tiene que poder evitar las afirmaciones en negativo. Siempre que uno cambie su identidad en positivo. Yo soy sano, yo soy capaz, yo soy próspero. Si es del dinero, yo soy abundante. Si es de amor, yo soy amado. Siempre, también, tienen que estar en presente. Nunca es yo seré. Porque si no, la mente no lo entiende. Si vos decís, yo seré rico, yo seré millonario, la mente va a perder en el futuro. Va a emitir la vibración de que en el futuro lo es, no lo es ahora. Entonces no emite la vibración de ser millonario ahora. Y no lo va a traer. No podés decir, yo seré saludable. Porque va a estar siempre en el futuro. Siempre más allá. Por eso las afirmaciones tienen que ser en positivo. Tienen que ser en el aquí y ahora. En presente. Nunca en pasado ni en futuro. Y además, hay que decretar con fuerza. Con emoción. Con emotividad. No sirven las repeticiones vagas. Esto está incluso en la Biblia. El sentimiento es el que atrae. El sentimiento es el que emite la carga magnética, como dice la ciencia. Uno cuando vibra con pensamientos emite carga eléctrica. Con sentimientos emite carga magnética. La suma de los dos es el campo electromagnético que va al universo y en el universo devuelve exactamente lo que vibra de manera similar. Por eso cuando uno hace afirmaciones, tiene que decretar de manera emocional. Tiene que decir con emoción. Si podés hacerlo mirándote a un espejo, mejor. Si podés hacerlo golpeándote en el pecho y activando el timo, mejor. Si podés hacerlo con gritos, mejor. Lo que sea que impacte tu mente subconsciente. Lo que vos seas capaz de transmitirle emoción. Emoción total. Si con gritos sentís que estás impactando emocionalmente, hácelo con gritos. Con lo que te haga falta para sentir la emoción máxima. La emoción elevada. Gigante. Porque es la emoción la que va a atraer. La calidad de tu vida depende fundamentalmente de la calidad de tus emociones. Porque son tus emociones las que atraen todo. Y por último, una vez que hiciste estos tres primeros pasos, la imagen mental clara, visualizar y hacer afirmaciones, queda lo último. Encarnarlo. Encarnar tu deseo. Y esto significa desapegarte. Desapegarte porque si vos estás encarnando un deseo de dinero, no estás revisando constantemente tu cuenta bancaria a ver si ya tenés dinero. No. Vos lo que haces es encarnar esa persona. Entonces, si vos querés más dinero, te sentís como si ya tuvieras dinero. Caminás como si ya tuvieras dinero. Hablás como si ya tuvieras dinero y pensás como si ya tuvieras dinero. Entonces, cada situación que afrontes en tu vida, la que sea, la vas a hacer como si ya tuvieras dinero. Vas a ir a jugar al tenis. Te vas a parar como si ya tuvieras dinero. Vas a tomar algo. Te sentás como si ya tuvieras dinero. Es encarnarlo todo el tiempo. Como decía Neville Goddard. Asumir que tu deseo ya está concedido. Ya está hecho. Esa es la magia. Esos son los pasos básicos que hay que dar para que funcione la ley de atracción. Connie Méndez nos dio estos pasos básicos para que podamos usarlos en nuestra vida. Así que espero haberte inspirado. Espero haberte ayudado. Recuerda que si te gustó el video, podés también suscribirte, activar la campanita para que te avise YouTube. Porque estoy subiendo videos todos los días. Y también podés dejar un comentario y mirar este video que te dejo en pantalla. Con más principios, técnicas y hábitos de Connie Méndez. Para que los pongas en práctica y tu vida cambie hoy. Que no esperes más. Muchas gracias.